Muchachos, hoy vamos a jugar Playball una vez más en la misión de hoy, como siempre, es conseguir una nueva habilidad Que muchachos, tengo una buena noticia y una mala noticia La buena noticia es que pensé que esta habilidad jamás la íbamos a poder conseguir La misión de hoy, para los que no sepan, es conseguir la habilidad del agujero en el tiempo Y les digo que es una buena noticia porque esta habilidad ya la habían descontinuado y ahora está de regreso durante 5 días Así que tenemos la oportunidad de conseguirla, pero la mala noticia es que esto probablemente me va a costar cientos de miles de Robux Así que muchachos, para no caer en la bancarrota, quiero ver 10.000 likes ahí abajo, todos comenten un emoji de una bola roja Y ahora sí, vamos a empezar con esto Miren nada más, esta es la habilidad, Time Hall, agujero en el tiempo Crea un área alrededor de tu personaje que aumentará la velocidad, ralentizará a los enemigos, detiene la bola temporalmente Y deshabilita las habilidades enemigas al contacto Pero, como pueden ver muchachos, esa no es una habilidad que simplemente puedas comprar Es algo así como cuando conseguimos la del dragón Vean, tenemos que ir a este evento que, por cierto, quedan 4 días con 20 horas Nos acercamos aquí y vean, dice Recoge los 3 artículos de giro de año nuevo para obtener una habilidad, que es el agujero negro Necesitamos el hacha de año nuevo, el slasher de año nuevo y la habilidad de infinito Ahora, si picamos B, nos manda aquí a la ruleta que, muchachos, para los que vieron el video anterior de la habilidad del dragón, saben cómo es esto Tenemos que comprar giros y si nos sale en el giro esta cosa, esta cosa de aquí Luego tenemos la posibilidad de que nos salga una de estas 3 cosas Las probabilidades de que nos salga cada una es 5%, 19% y 42% Pero, para estas habilidades, primero nos tiene que salir el 3% de este cofre O sea, primero es un 3% y luego otro 5% Esto, básicamente, es casi imposible, ¿ok? Que nos salga, pero, muchachos, hoy vamos a gastar los robux necesarios para conseguirlo Así que, a ver, ¿por qué no giramos una vez? No, ni siquiera tengo globos, ok, ni siquiera tengo los globos ¿Saben qué? Vamos a girar A ver, un round cuesta 99 robux Entonces, a ver, si giramos una vez, vamos a tener 99 robux Y vamos a girar Tiene que salir, ok, no sé qué nos salió, pero no es algo bueno Tiene que salir primero esto y luego esto ¿Puedo comprar más? Ok, podemos comprar 10 giros por 800 robux ¿Cuáles son las probabilidades de que salga? No estoy seguro, pero creo que es menos que la del dragón Creo que es más difícil de conseguir la del dragón Así que calculo que nos va a costar por lo menos 100.000 robux hoy Pero bueno, vamos a darle Vamos a girar, un giro Dos giros No, no nos ha salido ni una vez esto No, por favor Tiene que caer esto 10 veces, muchachos, y no salió ni una vez esto Porque, como les digo, solo tenemos el 3% Hay que seguir girando, muchachos Hay que seguir girando Esto va a estar muy caro No estoy seguro si podemos comprar más que esto A ver, vamos a saltar animación Comprar Y vamos a ver 10 giros más En teoría Es que no sé si lo vamos a lograr, muchachos ¿Pero qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? ¿Qué no salió? ¿Ya tenemos una de estas? No, ¿verdad? Creo que no ¿Saben qué? Quiero ver los giros Quiero ver los giros Vamos a comprar 10 más 10 más, muchachos Ya llevamos como 2.000 Robux Y no nos ha salido nada Necesitamos uno de estos Uno de estos Y voy a ser feliz Y voy a saber qué hay por lo menos Oh, esperen, ¿qué es eso? No, eso no es, ¿verdad? ¿No? 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 ¿No nos ha salido nada otra vez? ¿No nos ha salido nada, muchachos? ¿No nos ha salido nada? Muchachos, vamos a seguir girando Vamos a seguir girando No nos ha salido nada No sé cuánto me va a costar esto, eh Tengo miedo Tengo miedo de que van a ser más de 100.000 Robux hoy ¿No? ¿No? Literal, no nos ha salido ni una sola vez esto Es que ese es el problema Necesitamos que nos salga Aunque sea ¡Nos ha salido! ¡Oh, my God! A ver, vamos a poner Saltar animación Creo que aunque saltemos animación Nos va a avisar si nos sale el cofrecito Vamos a seguir gastando Ok, nos salió Handstand No, no me digan eso O sea, nos salió El cofre de 3% Y lo único que nos salió Fue el handstand Que es lo único que no necesitamos Necesitamos esta, esta y esta Y nos salió lo único que no necesitamos Ok Pues vamos a seguir comprando Vamos a seguir comprando Y esperemos que nos salga algo Que no sea el maldito handstand ¡Otra! ¡No puedo hacer! ¡No me salió el handstand! No, no me digan eso ¿Es en serio? Nos salió dos veces seguidas el handstand ¿Cuáles son las probabilidades de eso? A ver, otra vez Eh, no nos salió nada 800 robux gastados Tirados a la basura Vamos a ver, otra vez Más 800 robux gastados Oigan, no sé si me va a salir hoy, eh Tengo un poco de miedo No estoy seguro si nos va a salir hoy A ver Oh my god Oh my god Me está saliendo carísimo esto Oigan, me está saliendo carísimo Creo que es más difícil que la vez pasada ¡Otra vez! Llevamos como cinco veces seguidas Y no nos ha salido esto Ok, una vez más Por favor, lo necesito ¡No! He salido otra vez Quiero todo menos el handstand Por favor Todo menos el handstand Es un maldito emote Que no nos sirve de nada, muchachos No nos sirve para conseguir la habilidad Ya llevamos más de 8000 robux Bueno, con este van a ser 8000 robux Si mis cálculos son correctos No nos ha salido otra vez No puede ser 8000 robux Y no nos han dado nada, eh Otro handstand Ok, perfecto Gracias, no me sirve de nada Ok, ya nos salió esta espada de 19% A ver, vamos a ver Habilidades Espadas Puede ser New Year's La slasher de año nuevo Ok, se ve bien Se ve bien El problema es que Nos falta el hacha Y el infinito Lo más difícil, muchachos Es el infinito Es el de 5% Es 3% Más 5% O sea, es una ridiculeza Una vez que nos salga eso Todo bien Una vez que nos salga eso Ya, voy a sentir Que no hay problema Que lo podemos lograr Pero por ahorita Vamos a seguir girando esto Eh, ok, nada Ok, muchachos Vamos a seguir girando Vamos a seguir girando Oh, no le piqué saltar Oh, oh Oh, no salió el hacha de año nuevo Sí, gracias Gracias Ok, justo cuando no le piqué saltar Tal vez es de la buena suerte A ver, si mis cálculos son correctos Lo único que nos falta Para conseguir esto Es la de 5% El problema es que está difícil Conseguir la de 5% Obviamente Pero ¿saben qué? Ya tenemos todo Menos esto Una vez que tengamos esto Nos van a dar La habilidad del timehull, ¿no? En teoría Vamos a seguir girando, muchachos Vamos a seguir girando No sé cuántos robots llevo ¿Saben qué? No lo quiero ni contar No lo quiero ni saber Cuánto hemos gastado Ok, ok ¿Saben qué? Vamos a saltar Y vamos a comprar más Venga, está siendo demasiado caro esto Solamente tomen mi dinero Y denme la maldita habilidad ¿No se puede? No es probable Que me quiten todo mi dinero Y 5% 3% El 5% del 3% No sé cuánto es Pero no es mucho No es mucho Déjenme les digo Chequen esto, muchachos El 10% del 3% Sería .3 Así que la mitad de eso Es .15% de probabilidad De que nos salga esa habilidad Si multiplicamos eso por 66 Tenemos 10% En teoría 660 Necesitamos girar 660 veces esto Para que nos salga una vez Otra vez Ok, otra vez handstand Que no nos sirve de nada Necesitamos girar esto 660 veces En teoría, muchachos Y puede ser que ni siquiera nos salga No, otra vez no ¿Cuál? Ya debo llevar por lo menos 50 giros 1.850.000 Empezamos con Más de 1.900.000 O sea que llevamos como 150.000 Robux Algo así No estoy seguro cuántos Pero demasiados Demasiados, demasiados, demasiados No, nada Nada Me dan dinero Me dan emotes Me dan cosas que no queremos ¡Lo conseguimos! ¡Aquí está! ¡La tenemos! ¡Oh my God! ¡Qué difícil fue eso, muchachos! Es dorada Vean, Dragon Spirit roja Y Time Hole Agujero del tiempo Es dorada Vamos a ponerle estrellita Eso estuvo increíblemente caro, muchachos Increíblemente caro Gastamos mucho tiempo Demasiados Robux Y muchachos ¿Lo podemos mejorar todavía más? Si no me equivoco Para conseguirla Necesitamos conseguir esta La moneda dorada A ver, quiero ver Quiero ver ¿Qué necesitamos para conseguir la moneda dorada? Para conseguir la moneda dorada Hay un 5% más Ok, muchachos Vamos a hacer un trato Que ahora sí voy a cumplir La vez pasada no lo cumplí Porque quitaron Qitaron el evento De la habilidad de Dragon Entonces no lo pude hacer Pero si este video Llega a 15,000 likes En los primeros 2 días Desde que lo suba Vamos a hacer otro video Consiguiendo el agujero del tiempo Mejorado Que va a ser increíblemente caro también Pero lo quiero hacer A ver, muchachos Dicho eso Vamos a jugar un juego normal Con la habilidad Y a ver qué tal está A ver qué tal está Estuvo increíblemente cara Así que más vale Que esté súper OP Como la del dragón Ok, muchachos Ahora sí Vean Esta chica Esta chica tiene la misma espada De año nuevo que yo El hacha de año nuevo Más bien No sé si va a tener la habilidad Del Time Hole también Estaría muy crazy Que la tenga Vamos a ver No entiendo muy bien Cómo funciona la habilidad Pero vamos a ver Dice que Me hace más rápido a mí Ralentiza a los amigos Y para la bola No estoy seguro Cómo va a funcionar eso Vamos a ver A ver, ahí viene para mí Vamos a echarla Oh, detuvo la bola A ver Oh my god Vean qué épico se ve esto Oh my god No estoy seguro Qué está pasando A ver Detuvo la bola Por completo En cuanto entró ahí Pero creo que además Los enemigos no pueden usar habilidades Si están ahí adentro Y los hace más lentos A ver Ahí viene hacia mí otra vez Siento que no vale la pena usarla ahora Vamos a ver Vamos a ver Uy Uy Ok Ok ¡No! ¡No la usó a tiempo! ¡Qué baboso! Ok, ok La tengo que masterizar un poco más Creo que cuesta un poco más de trabajo usar esta Oh vean Agregaron esto que puedes botar por el mapa que quieres Eso está pro Ok, a ver Vamos otra vez Creo que tengo que usar la habilidad más muchachos No la... Ya murió ese Ya murió ese pobre Ok, a ver Quiero ganar un juego primero con esta habilidad Tiene que ser suficientemente buena para ganar un juego esta habilidad, ¿no? Si no, qué chiste A ver Vamos a usarla Vean Detuvo la bola por completo Oh, ¿vieron? Ahí la hizo más lenta A ver si me acerco a él, ¿qué pasa? Ok, ok, ok ¡Uah! Ok, ok, ok Creo que... Es que esta habilidad dura bastante es lo que está pro Pero... Lo que me cuesta trabajo es... O sea, me les tengo que acercar mucho a los enemigos Lo cual me da un poco de miedo a veces, ¿saben? Creo que viene para acá pronto, ¿eh? Está detenida ahí la bola No sé qué es esa habilidad ¿Sigue en cooldown? Sí, seguimos en cooldown con la habilidad Ok, ok, ok Ya la tenemos otra vez Ya la tenemos otra vez Uy Ahí te voy ¡Ahí te voy! Ven acá Ah, es que vean O sea, literalmente La bola no me puede... Se detiene por completo las veces que llegue Siento que esta habilidad está muy rota en uno contra uno Porque literalmente... O sea, no importa cuántas veces te den con la pelota No va a llegar a ti Se va a detener Creo que puedes perder si caminas hacia la bola como tonto y no le pegas Pero si nada más te quedas parado, jamás te va a dar A ver, ahorita vamos a ver Uy, tengo miedo de... De este hombre, ¿eh? Tengo miedo del uno contra uno Si llegamos a tener la habilidad ¿Estamos bien? Ok, vamos a usarla ¡Ganamos! ¡Muchachos! ¡Ganamos con el Time Warp! Ok, ok, ok Muchachos, está muy pro la habilidad Acabamos de ganar Pero creo que es momento de jugar uno contra uno Quiero jugar uno contra uno o dos contra dos Para ver qué tal nos va Vamos a jugar eso Ok, estamos en el server de duelos Como pueden ver, estamos 5-0 La última vez jugamos duelos con la habilidad del dragón Y no perdimos ni uno Así que vamos a ver hoy qué tal nos va con la habilidad del tiempos Siento que nos va a ir muy bien Porque en unos contra unos, sobre todo Siento que está rota esta habilidad O sea, siento que no hay manera de que perdamos Pero siempre puedo cometer errores Siempre puedo fallear, muchachos Así que no quiero estar confiado tampoco Y veo que agregaron torneos Y otro tipo de juegos también Que se ve... Se ve épico Ahorita vamos a explorar eso Pero primero Quiero ganar unos cuantos uno contra unos A ver cómo nos va ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos a decirle Suerte soy nuevo A ver qué dice 4 segundos, muchachos 4 segundos para esto Creo que va a estar muy rota esta habilidad Se está burlando de mí Está echando emojis Se está burlando de mí ¿Dónde estás? Uy, este mapa es nuevo Bueno, no sé si es nuevo Pero jamás lo había jugado Ven para acá Ven para acá A ver No tenemos que Que no sepa cuál es nuestra habilidad Hasta que la bola ya vaya tan rápido Que no sepa qué hacer Lo pro es que podemos Vean Ahí la tenemos parada No sabe Es que no sabe Está roto Está demasiado roto Me atrevo a decir Que está todavía más OP Que la del dragón Porque podemos detener la pelota ahí No sé 5 segundos Cuando vaya bastante rápido Y no va a tener idea De en qué momento la vamos a soltar O sea, vean Nos acercamos a él Vamos a prenderla Ahí está No hay manera O sea, ¿cómo va a ganar eso? No hay manera de que pueda ganar contra él Pobrecito Hasta me siento mal, muchacho Está demasiado OP A ver Si soy tonto Y de pronto me equivoco Podríamos perder Hay que tener cuidado Pero la verdad A ver Me siento bastante confiado Lo detengo Es que ¿cómo puedes detener el tiempo? La otra persona no tiene idea Puedes estar ahí 3 segundos Puedes estar 1 segundo Y además Él creo que no puede usar habilidades Si yo acabo de usar eso A ver Un 2 contra 2 Vamos a ponernos aquí Con el pelotocino Equipo pelotocino Un 2 contra 2 Vamos 6-0, muchachos Jamás hemos perdido ningún duelo Porque solamente hemos usado duelos Con la habilidad del dragón Y con la habilidad del time warp ¿Cómo se dice? Con el agujero del tiempo Solo con el agujero del tiempo Y el dragón La gente no se lo espera ¿Saben qué quiero? Vamos a cambiar otra vez A la espada más chafa La espada más chafa Para que piensen que somos noobs Para que nos vean Sí, sí, sí Pelotocino y yo Espaditas chafas Somos novatos Que no se esperen nada Y en el último momento La usamos Ahora, el problema de esta habilidad Es muy buena en el 1 contra 1 Pero 2 contra 2 Digo, vamos a poder eliminar A una persona Pero a los dos al mismo tiempo No Y el cooldown está un poco alto Ok, 1 no estaba Eso está perfecto Pelotocino, tú y yo Cuando vaya un poco más rápido Uy, ok Es 1 contra 1 Es 1 contra 1 Como hace rato Estoy bien, estoy confiado No sé qué habilidad tiene ella Lo cual me pone un poquito nervioso Pero creo que vamos a estar bien Ok, ahorita Ni siquiera tuve que usar la habilidad Ni siquiera usamos la habilidad A veces, muchachos Siento que la estrategia correcta Es no usar tu habilidad al principio Porque mantienes a la gente nerviosa ¿Sabes? O sea, si usas tu habilidad Al mero principio Saben que no la tienes Y que pueden jugar normal Agresivo Y ellos pueden usar su habilidad Para ganarte Si no usas tu habilidad No saben en qué momento La vas a usar No saben qué habilidad tienes Entonces se ponen nerviosos Vea, no he usado la habilidad Una sola vez Y vamos a 2 Vamos 2-0 Y no he usado la habilidad Porque no saben qué voy a hacer También son bastante malos Ah, son fans Dijeron Wilco Tal vez me están dando chance La habilidad ahorita Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ok, ok Esto estuvo Es que, oigan Dura bastante, ¿eh? Dura, ¿qué será? ¿20 segundos? ¿30 segundos la habilidad? Es un buen de tiempo Está carísima Obviamente, yo creo que Ni el 1% de personas Ya ganamos Ganamos 3-0 Solo tuvo que usar la habilidad Es el juego más fácil que he jugado Lo siento, lo siento Vamos 7-0, muchachos ¿Saben qué estaría pro? Llegar por lo menos a 10-0 Poder ir 10-0 estaría crazy Quiero más 1 contra 1 ¿Quién se atreve a jugar contra mí? Vean, vean, vean Ella tiene espada pro ¿Se ve que tiene Robux? Vamos a ver, vamos a ver Hay que pretender ser noobs, muchachos Esa es la estrategia Pretende ser noob Como que no sabes lo que estás haciendo Y de pronto ¡Bam! Agujero del tiempo Vamos a decirle Soy nuevo, soy noob No sé lo que estoy haciendo Vean, su espada se ve No sé cuál es esa espada Pero se ve cara, muchachos No sé cuántos wins tenía No sé si ese personaje es hombre o mujer No importa Vamos a darle, muchachos Ok Espadita normal Ok Si no le vas a pegar Estoy feliz Estoy feliz si no le quieres pegar a la bola Yo por mí, ¿sabes qué? Seguimos así Está IFK Ah, no, sí está, sí está, sí está No se está moviendo nada Ok, ok Si así es como quieres jugar Es que son muy malos, muchachos O sea, ¿qué puedo decir? Ni siquiera tengo que usar la habilidad para ganarles Este se supone que es un video En el que uso mi habilidad nueva Y son tan malos Que no le dan A los ataques normales A ver Ok, ¿sabes qué? Por mí está bien, muchachos Porque quiero llegar a las 10 wins Seguimos siendo los campeones invictos Con 8 wins Quiero jugar contra alguien pro Vamos a ver si alguien se pone aquí A ver Este tiene 300 wins, ¿eh? ¿Viste cuántas tiene? 96 wins Ok Este este bet es bueno Vamos a jugar contra Hot Grava Tiene 96 wins Son un buen de wins 96 wins, muchachos Tal vez me metí contra alguien demasiado bueno Vamos a ver Vamos a ver Pero no tiene chiste jugar esto Si vas a jugar contra puros noobs No quiero abusar de los noobs, muchachos Quiero abusar de los pros Vamos a destruir a alguien que se sienta pro ¡Aló! Tiene oro sólido en los hombros Tiene una espada que se ve bastante épica también Ok No está diciendo nada No está diciendo nada No sé qué habilidad tiene Me gusta que no sepas qué habilidad tiene la otra persona Y no sé si puedes cambiar de habilidad cada round Eso estaría pro Si pudieras cambiar de habilidad cada round Para mantener a la otra persona adivinando ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! No sé qué hizo ahí Me puso nervioso, ¿eh? Se me pegó Aventó la habilidad con la pelota con chance Y luego se teletransportó al lado mío Si no hubiera tenido el agujero del tiempo Ahí seguro operaría Porque no me esperaba que se teletransportara al lado de mí Es que ahí no puedo perder ¡No! Este hombre es bueno Este hombre es bueno y me da miedo ¡Uy! ¡Uy! Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado No sé Ok La usé demasiado pronto, creo Es que vean Se teletransporta a mí ahí ¡Eso! Ok, 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 ok Tiene una habilidad en la que se teletransporta a mí En cuanto la use Tengo que usar el agujero del tiempo Y luego esperar O sea Si la uso todo el tiempo Ya sabe que la voy a usar Entonces Eh Uso la habilidad Y luego Y luego me espero pegarle No le pego luego, luego ¡Eso! ¡Eso! No sé cómo gané eso Pero no quiero jugar contra este hombre otra vez Es muy bueno No sé qué habilidad estaba usando Pero se siente muy OP Porque se teletransportaba atrás de mí No sé qué habilidad es esa, eh 0-5 No, no, no No quiero jugar contra él Él necesita jugar contra alguien Que no haya jugado mucho A ver Vamos a jugar contra alguien pro Quiero contra alguien bueno, por favor Vamos a contra quién voy Ok, voy contra alguien random Vean Dice 100% Hemos ganado 100% en nuestros juegos Si ganamos esta Vamos a ir 10-0 muchachos Y voy a estar emocionado Voy a estar emocionado Si llevamos 10 wins Y no perdemos ni una vez Voy a ser el campeón invicto, muchachos Quizás El mejor jugador de Blade Ball No el que tiene más wins Pero el que tiene el mejor porcentaje de wins Nadie contra los que hemos jugado Saben lo que tenemos Hola, ¿cómo estás? ¿Tiene espada pro? Me mandó solicitud de amistad Supongo que sub Vamos a aceptarlo Y vamos a destruirlo, muchachos Porque necesitamos la décima win Espero que no sea un pro Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien Qué bueno Yo también, eh Yo también Ok, no tuve que usar habilidad Eso siempre es una buena señal Si no tenemos que usar la habilidad para ganar, muchachos Es una buena señal Vamos a darle Oh, no, perdí Uy, me confié Es que, ¿saben qué? Si se acaba la habilidad O sea, si se acaba el tiempo de la habilidad Y todavía no le pegas a la pelota Automáticamente te mata Porque está ahí parada en el tiempo Pero muy cerca a ti Entonces la tengo que usar en el momento adecuado Y... No, no puedo confiar Vamos 2-0 Voy perdiendo contra este hombre Si pierdo en esta Que es la última que necesitamos para llegar a 10-0 Voy a llorar Como no tienen una idea No Uy, uy, uy Sí, 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 sí Sí, por favor, ya Ya, por favor Meme yo Tienes que perder Meme los kills Uy, dónde está la bola Ok, ok, ok No estoy nervioso No estoy nervioso No estoy nervioso ¿Todo bien? Aléjate de mí ¡Oh, sí! Muchachos Iba a llorar si perdíamos eso, eh Iba a llorar como una niñita si perdía eso Oficialmente, muchachos Llevamos 10 wins Y no hemos perdido nada A ver, quiero ver Quiero jugar contra alguien que sea un pro ¿Cómo reto a alguien? Uy, ese tiene 96 wins ¿Cuántas wins tienes tú? 99 wins Ok, vamos a jugar uno último contra este hombre Tiene 99 wins Y yo tengo 10 wins Si él me gana va a tener 100 wins Si yo le gano Vamos a seguir invictos, muchachos Voy a ser feliz Pero si pierdo Voy a llorar Voy a llorar como una niña Calentamientos, muchachos Blayball Ok, ok, muchachos Estoy listo, estoy listo, estoy listo Estoy listo, estoy listo No sabe lo que le espera este hombre, muchachos No sabe Estoy metido en el ácido Ok, venga de ahí Venga de ahí Vamos a darle Sí, solo soy un noob Solo soy un noob La, 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 la Ok, ganamos No sé qué habilidad usó Usó una habilidad Que tampoco me dejaba darle Tampoco me dejaba darle Ah, por cierto Creo que si los toco Ah Usé mi habilidad sin querer Creo que si los toco No pueden usar habilidades Entonces tal vez debería de Acercarme a ellos más Porque no los estoy tocando Los hago más lentos Ok, ahorita no tenemos habilidad Y probablemente no vamos a tener habilidad Este round Sí Es que usé la habilidad sin querer Usé mi habilidad sin querer Tiene un campo de fuerza ese hombre Eso está Eso está un poco preocupante Pero bueno A ver Nos tenemos que acercar a él Y tocarlo Si lo tocamos ¿Qué? Nos acaba de ganar ¿Qué? ¿No lo puedo matar? ¿Qué habilidad tiene este hombre? ¿Qué habilidad tienes? No sé qué habilidad tiene Pero no le puedo hacer nada Haga lo que haga No le pasa nada Tengo un poco de miedo No voy a mentir Tengo miedo Creo que tenemos que esperar A que vaya más rápido la bola Para usar la habilidad Eso Ok, eso es lo que tenemos que hacer Vamos dos, dos Esto está demasiado reñido Me va a dar algo Me va a dar algo Ok, básicamente Tenemos que esperar A que vaya tan rápido Que se gaste su ataque Y luego cambiamos el timing Cambiamos el timing Eso es todo Cambiar el timing, muchachos Es fácil Es sencillo Necesitamos 11 wins Porque 10 Cualquiera llega a 10 11 wins Es el número correcto 1-1 Número de la suerte Ok, no es mi número de la suerte Aquí no engaño Pero ¿saben qué? Quiero 11 wins No quiero 10 wins y un lose Eso sería horrible ¡Perfecto! Paramos el tiempo Y justo cuando golpeó La mandamos Estaba en cooldown ¡Oh my god! Eso está increíblemente difícil Ok, muchachos 11 wins Seguimos invictos Ya no quiero jugar más Porque me va a dar algo En el Cora Recuerden que si llegamos A 15 mil likes Vamos a grabar la segunda parte Consiguiendo el agujero del tiempo Versión 2 Mucho más cara Mucho más difícil Mucho más OP Muchachos, muchas gracias Por llegar al final Recuerden darle like Comentar un emoji De la pelota roja Suscribirse Y nos vemos Gracias Bye